Desde el martes que comenzó el incendio en Ayahualulco, municipio ubicado en las faldas del cofre de Perote, habitantes de Jico se sumaron a las tareas de control de fuego implementadas por dependencias estatales y áreas federales. Los voluntarios se dirigieron a la localidad de Tonalalco, ubicada entre los límites de ambos municipios, y la población de Jico organizó una colecta de agua, comida y herramientas. Cuando uno sube se da cuenta realmente de las necesidades y de todas las personas que están allá como voluntarios, que son gente que deja a su familia, su trabajo, por ir a batir el incendio durante estos días y por lo tanto se requiere estarles apoyando con víveres como son agua, sueros, frijoles, tortillas, comida enlatada. La mañana de este miércoles se hizo la primera entrega y aunque se había controlado casi en su totalidad el fuego, surgieron nuevos incendios, por lo que el llamado para seguir apoyando continúa en Jico. Sí se necesitan donaciones de alimentos, pero del tipo de alimentos que se pueden llevar en mochila para los voluntarios, herramientas como machetes, asadones, limas, pero muy muy importante que se coordinen ya sea con Protección Civil de aquí de Jico o con los comisariados ejidales. Las autoridades municipales de Jico coordinaron con la Secretaría de Medio Ambiente y de Protección Civil las tareas para apoyar en el control de este incendio. Coordinados también con el subagente y el comisario ejidal de aquella zona, con muchos voluntarios pertenecientes a la localidad de Tonalaco, que también están apoyándonos a hacer brechas cortafuegos. De esta forma se evitó que el fuego llegara al ejido de Tonalaco, perteneciente a Jico, y se coordinaron más acciones tras el reporte de dos nuevos incendios en la misma zona, los cuales fueron controlados por brigadas estatales y federales con el apoyo de los municipales y, claro, de la población que de manera voluntaria se suma sin dudar al combate del fuego. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.